La siguiente prueba en pantalla. Atención competidores, porque se viene Zona de Peligro, Edwin. Zona de Peligro. Impresionante esta prueba, ya está todo preparado. Estoy con Christopher en la zona de la pileta. Por favor, si me explicas rápidamente en qué consiste esta prueba. ¿Coco está con el corazón apto como para mostrar la prueba? Ok, excelente. Christopher, por favor. Bueno, nuestro Coco ya... Nuestro Coco, nuestro querido amigo Coco, ya nos vamos. Coco de Noelia ya es ahora, pero bueno. Bueno, el Coco de Noelia ya nos va a mostrar la prueba. Ahí tienen los chicos. Tendrán que engancharse por esa ruta para poder terminar este enredo, este mini enredo que tienen acá. Christopher, ¿por qué estás nervioso vos y el que se casa es Coco? Cierto, ¿eh? Y se casa Coco. Coco va a tener que saltar. O sea, el participante va a saltar. Arranca hombre. Luego se mete en el barril sumergido. Sumergite, Coco. Tienen seis pañueletas. Arranca hombre. No hace falta salir. Pueden agarrarlo solamente desde la piscina. Vuelven a ingresar, a hacer todo el trayecto de vuelta, todo el recorrido de nuevo. Pasan por el barril sumergido, luego se van al enredo. Una vez que crucen la línea roja, depositen el pañuelo. Obviamente el acompañante va a estar esperándole a su pareja detrás de esa línea roja. Cuando el compañero deposite, meta la mano dentro de la caja, deposite el pañuelo, ahí arranca el siguiente. Le explico bien a todos los chicos. Tienen seis pañueletas. Va a arrancar el hombre. Una vez que la mujer agarre la última pañueleta, la sexta, la última pañueleta, ahí recién se toca la campanada. Ahí recién se toca la última y única campanada que hay para definir los puntajes. Eso. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Ok, seis pañueletas entonces. En la última se toca la campanada. Parte el hombre. Ojo, que tenemos nuevamente una prueba sumatoria. Así mismo, prueba sumatoria donde los chicos van a tener que hacer el mayor esfuerzo. Está acá la pareja conformada por Chovy y William. Vos tenés que estar hacia atrás, Michelle. Conformada por Chovy y William. Con 30 puntos hasta el momento. Le veo ahí a Torito y Vane con 40 puntos. Le siguen con 10 puntos Natalie y Tony. Fuerza para la pareja. Y por último, no, Giro y Silvia con 20 puntos. ¿Preparados? Bueno, vení hacia acá. Hacia atrás, vos tenés que irte. Dije que no es fácil. Dije que no es fácil llevar el cable. Vale, haga bien. Rafael, y usted siempre ayudándole. ¿Qué hace con el cono? ¿Tiene que alentar a la gente? ¿Qué? ¿Tiene que alentar a la gente? Otro lado, ¿no? ¿Para qué? ¿Preparados? Vamos a arrancar rápidamente esta competencia dura y difícil del día domingo. Y esta prueba... Arranca... ¡Ey! ¡Tres, dos, uno, calle siete! Salen los muchachos, Edwin. Salen con todo. Parten los hombres gladiadores realmente. Hay que ver quién se queda con esta prueba. Hasta el momento para que se hagan una idea. Vanessa y Torito, 40 puntos. William y Chovy tienen 30. 20 puntos para Silvia y Naugiro. Y 10 puntos, Natalie y Tony. Esto es zona de peligro. Segunda prueba de esta tarde. Y el primero en llegar fue Tony, señoras y señores. Ahí le sigue. Naugiro es el segundo. Y el tercero sería Torito. Sancionado, Tony. Se le cayó la pañoleta en la pileta. Problemas para Tony. Que iba en primer lugar, por cierto. Así es. Ahora sigue el primer lugar, al parecer, es para Torito. Vamos a ver qué pasa. William está en cuarto lugar. Sale Naugiro y ahora es el turno de Silvia. Buen trabajo de Naugiro. Hay que ver si nos le ocurre lo que le pasó en la primera prueba. Guarda con Torito. Que iban bien. Iban muy, pero muy rápidos. Y al final se quedaron sin resto físico. Y quedaron en segundo. En tercer lugar. Y Silvia y Naugiro que están muy presionados. Tienen nada más que 20 puntos. Silvia llegando por su segunda pañoleta. De ganar esta prueba, Naugiro y Silvia se posicionan muy, pero muy bien. La competencia que sigue en este día, domingo. Y los chicos están buscando continuar una semana más en competencia. Y en primer lugar, Silvia llegando. Mientras tanto, Vanessa también a punto de salir. Pero Chovy ahora toma el segundo lugar. Buen trabajo de Chovy. Sancionada Natalie al parecer. ¡Epa! A ver. Ahí va llegando. Chovy ya tiene la pañoleta en su mano. Ahora Vanessa. Lindo duelo. Todos ya tienen una pañoleta depositada. Silvia y Naugiro ahora tienen dos. Segundo lugar en este momento para Vanessa. Tercer lugar para Chovy. William, último lugar para Natalie. Situación complicada para Natalie y Tony. Nada más que 10 puntos tienen hasta el momento. Naugiro con una pañoleta más en su poder. Es el primer lugar hasta el momento para ellos. Para Silvia y para Naugiro. De sumar 40 puntos, se posicionan en un buen lugar. Pensando en salvarse en esta tarde de domingo. Y no ir al mano a mano. Mano a mano en el que estuvieron la semana pasada. Justamente en otro domingo de eliminación. Y pudieron salvarse. En ese domingo, Mitchell pasó a la banca de suplentes. Prueba de resistencia. Prueba de actitud. De mucha agilidad. Esto es Calle 7 Internacional. Golpe de William. Ahora sí. Torito le pasa a William en esta parte. Hay que ver qué tal le va en el enredo. Pareja la competencia. Mientras tanto, bastantes tranquilos están Naugiro y Silvia. Ya buscando la cuarta pañoleta. Impresionante el trabajo de ellos. Creo que no quieren cometer el mismo error que en la primera prueba. Que estaban muy acelerados y perdieron mucho aire. No les dio para después mantener esa ventaja. Y quedaron en penúltimo lugar. Ahora están en el primer lugar. Pero se los ve tranquilos. Respirando tanto a Silvia como a Naugiro también. Para poder llegar al final de la prueba en el mismo lugar. En el primero. En donde están ahora. Y mientras tanto, Vane y Chobi en un mano a mano. Luchando por el segundo lugar. Y en el último lugar lo vemos a Tony en este momento. Junto a Nathalie. Y creo que ahí está la pelea. En ese segundo y tercer lugar. Bastante pareja está la cosa. Silvia y Naugiro siguen sacando ventaja. Hay que ver si Nathalie y Tony pueden repuntar en esta prueba. Importante el trabajo de Naugiro. Vanessa nuevamente sacando ventaja. Se posiciona en segundo lugar. Se posiciona en segundo lugar. Y ya tiene una pañoleta más. Con respecto a la competidora Silvia Carballo. Ella está compitiendo resfriada. Y tiene inconvenientes a la hora de respirar. Así que la gente de Santa Bárbara está cerca. Atendiendo cualquier inconveniente. Ya en el corte anterior. La gente de Santa Bárbara estaba atendiendo a Silvia Carballo. No sé si le aplicaban algún medicamento. Pero ella está con problemas de salud. Ahí va saliendo Nathalie. Un poco lento está el tramo en esta parte. Pero ya se nota el cansancio de Tui. Así es, Ale. Y Naugiro que está llegando con su quinta pañoleta. Una vez que la deposite. Le queda solamente una vuelta a Silvia. Ahora lo hace. Parte Silvia. Están en primer lugar. Última pañoleta para ellos, bicho. Así mismo. Vamos a ver cómo termina esta pareja. Y cuidado que se están empezando a resbalar. Podemos tener golpes fuertes. Cuatro minutos, cuarenta y cinco segundos de competencia. La ventaja es de Silvia y Naugiro. Seguidos por Vanessa y por Torito. Un poco más atrás están William y Chovy. Y más atrás aún están Nathalie y Tony. Y así como lo dice el hombre, zona de peligro. Se vuelve muy peligrosa en la parte del enredo. Porque ellos están totalmente mojados. Silvia y Naugiro con un gran desempeño. Buen trabajo. Ya vuelve Silvia con su sexta pañoleta. Está en la zona del enredo. Al llegar Silvia y Naugiro se quedan con el primer lugar. Buen trabajo de ambos en esta zona de peligro. Y eso que Silvia está compitiendo con problemas respiratorios. Impresionante lo que están obteniendo. Sale Silvia, deposita campanazo. Ahí está. Primer lugar para ellos. Cuarenta puntos para Silvia y Naugiro. Impresionante. Vanessa también está llegando. Pueden quedarse con el segundo lugar importante. Teniendo en cuenta que habían ganado la primera prueba. Subiendo puntos así. Están liderando esta competencia. Segunda prueba de la tarde. Esto es zona de peligro. Esto es calle 7 Internacional, Maga. Vanessa, deposita y campanazo, Maga. Silvia y Naugiro quedarían con 60 puntos. Vamos a ver qué nos dice la jueza. Vanessa y Tonito en segundo lugar. Suban 30 puntos más. Llegando Chovy a la zona del enredo. Y Natalie va en busca de su última pañoleta también. Esto se define en cualquier momento. Complicada la situación de Natalie y Tony. Así como va la cosa. Sería la segunda vez que van en último lugar. Complicada tarde para ellos. Podríamos decir que Tony y Natalie van al mano a mano final. Muy difícil ya repuntar. Qué lástima. 10 puntos en la primera. 10 puntos en la segunda. Suman 20. Y ahora... Se engancha y campanazo de Chovy. Ahí está. 20 puntos para ellos. Se terminó esta prueba. William, ¿qué pasó? Inconveniente. Estoy un poco nervioso. No, no falla. ¿Quién falló? No, yo fallé. Yo empecé. Yo fallé y nada. Así nomás. Así es el juego en realidad. O sea, de hecho que gana el que comete menos errores y está visto que no, Giro y Silvio ha cometido menos errores. Bueno, fuerza para esta pareja. Y estamos hablando de que Tony y Natalie vuelven a sumar 10 puntos. Se está acercando a ver su pelea y así como eso. Yaguas y... Moja todo. ¿Por qué pico así? No sé. Y vos que te acercás también. Hablas con él. ¿Ya está? Sacudiste bien. Sacudiste todo ya. Mira que hay mucho. Tony, 20 puntos, dos pruebas. Esto prácticamente define que van al mano a mano final. Así como están las cosas. Y somos conscientes que vamos al mano a mano final. Pero si bien es cierto que no hicimos los mejores puntos, pero dejamos todo en las pruebas. Hicimos todo. Como dijo William, gana el que comete menos errores. Vamos a secar el pelo. Si me vas a manejar el micrófono, ¿sabes qué? Natalie. Segunda prueba, puntaje bajísimo. Me enredé mucho. Pucha, lo admiramos la prueba. Parecía fácil, pero no. Me enredé mal. Lo otro lo hice rápido, pero esto no. Me trago demasiado. Fuerza, Natalie. Quedan dos pruebas todavía por delante. Edwin, puntajes con la jueza. Estoy con la jueza y lógicamente vamos a dar los puntajes de esta prueba, jueza. Correcto. Silvia y Naogiro con 40 puntos. Vanessa y Torito, 30 puntos. William y Chovy, 20 puntos. Y Natalie y Tony, 10 puntos. Mirando la tabla, está todo muy ajustado, sobre todo ahí arriba. Puede haber cambios todavía en esta tarde de domingo, así es que atención, bicho. Bueno, llegó el momento de Top Line. Vendemos, señor director. A ver, vaga. Vamos a refrescante los nuevos Top Line 7. Te cuento que Top Line 7, atención, te invita a Red Hot Chili Peppers y Justin Bieber. Si el 5 y el 6 de noviembre en el Jockey Club. Ingresá a la fanpage Top Line Paraguay, participá de la aplicación Explosión de Música y ganá entradas para que vos y un amigo sean parte de estos increíbles conciertos. Ya sabés, con Top Line 7 viví una verdadera explosión de música. Ya probaste los nuevos sabores de Top Line 7, mandarina y Atomic Strong. El que yo tengo es Atomic Strong, están buenísimos. Te los recomiendo porque te cuento que no se dan una idea de lo que es. Por ejemplo, el de mandarina también está buenísimo. Top Line 7, frescura que explota en 7 segundos. Espectacular. Mientras yo disfruto de mi Top Line 7, vamos a la pausa y ya volvemos con más competencia. Ya lo dijo Maga, señoras y señores. Segunda prueba de la tarde. Y así está la situación. Empiezan a sumar puntos. Esto es Calle 7 Internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!